¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con Carmen Méndez. Vamos a evaluar en qué punto estamos con el tema de la educación. La verdad, yo quiero buscar la respuesta en la gente que sabe. Es por eso que la he invitado y muy cordialmente está aquí en nuestros estudios. Y a propósito, me parece a mí la ministra Calcina, creo, tiene dificultades con la gobernabilidad de los problemas. Los problemas agendados en el despacho de la ministra están fuera o bajo control de la doctora. Esta es la pregunta. Aparentemente no tiene control porque las causas críticas de los problemas están en control precisamente de otros actores. A ver, para ser suave, ¿no tienen simpatía por la ministra? Esto es lo que estamos, de alguna manera, observando. No ha logrado la doctora Calcina contar, creo yo, con la colaboración de los actores que tienen ese control dentro del ministerio. Hay como una suerte de cortocircuito entre el despacho de la doctora Calcina y algunos sectores que son, creo yo, en este contexto, fundamentales. De manera que la solución a los problemas se van postergando. Antes de la pandemia esto le generaba a Isolde Calcina un costo político bajo, si usted quiere. Ahora, en medio de la pandemia, el costo político que impacta sobre cada acción de la ministra es inmediato. La gestión de Calcina está, me parece, detenida en los problemas, ya que ni puede innovar ni puede corregir. ¿Se da cuenta en la situación en la que está la doctora Calcina? La no solución de los problemas básicos, como por ejemplo, el mantenimiento de las escuelas y otras desinteligencias, como es el tema de los famosos sorteos que ha terminado la justicia, le han creado vulnerabilidad al plan de regreso a las escuelas. Y este es el tema por lo cual la he invitado a Carmen Méndez. ¿Cómo le va, Carmen? Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Siempre agradecida. Al contrario, al contrario. Carmen, ¿usted lo ve más o menos así al tema? Y yo veo que está generando el ministerio, las autoridades del Ministerio de Educación están generando muchísimos inconvenientes de todo tipo. en educación, de comprensión, por ejemplo. Yo no puedo opinar demasiadas cosas porque no conozco. Y no las conozco porque el Ministerio de Educación no prevé el tema de comunicar como corresponde. Nosotros, los gremios, somos representantes de los docentes, fuimos elegidos como corresponde para representar a los docentes. ¿Por qué nos van a tratar? Al menos hablo por Unión Docentes Argentinos. ¿Por qué nos van a tratar como algo lejano, como fuera del sistema? Somos parte del sistema. Porque el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Bueno, nosotros representamos a los docentes. Fuimos elegidos para eso y a mí me gustaría que me traten en ese sentido. Acá, esta docente es representante de los docentes. Vamos a invitar, vamos a convocar, vamos a enviar información de primer agua antes de que salga. Porque si no se genera todo esto que usted dijo en su editorial, problemas, problemas que después son de difícil resolución porque ya se han gestado muchos pensamientos, muchas contradicciones que los docentes a veces no entendemos porque no conocemos y no conocemos porque no nos informaron. Entonces, sí, creo que las autoridades del Ministerio de Educación están envueltas en un sistema muy feudal, muy cerrado de gestión. La gestión es de adentro para afuera, desde el escritorio hacia afuera. Y me parece que tiene que ser al revés, porque estos no son tiempos normales. Estamos en tiempos de pandemia, completa y absolutamente dinámicos. Entonces, quedarse en una estructura de yo soy como la polis griega, autosuficiente, autárquico y perfecto, pero no me parece lo mejor. Es más, yo entiendo la necesidad de ordenar que tiene el Ministerio de Educación. Pero tener excesos de gestión, excesos de autoridad, el exceso en la discrecionalidad de llevar adelante la función administrativa, para mí es llamativa, es llamativa porque el Ministerio no es de una persona. El Ministerio es una organización donde tienen que llamarse a varias personas, muchos sectores, para que tengan la legitimidad y la utilidad que necesita, por ejemplo, el sector educativo. Ahora, a mí me da la comuna, a mí me da la comuna, pero usted lo ha dicho claramente, estamos en un tiempo inédito, donde los problemas se han superado largamente a la política. Sí, sí. Entonces, esto hay que decir, no lo puede resolver el señor Morales, todos los problemas. No, lo tenemos que resolver entre todos. Claro, y nosotros esperamos... No hay que tenerle miedo a perder protagonismo político porque el tiempo es histórico, es al revés. La grandeza está en convocar a los otros. Exactamente. Ese es el punto que creo yo, no lo entiende el señor Morales, y por lo que veo tampoco lo entiende la doctora Garcina. No, las autoridades del Ministerio de Educación están dentro de un concepto de gestión. Para mí, desde lo que yo estudié de gestión educativa, cerrado. Entonces, yo veo que se sacan y se hacen y elaboran resoluciones y hagan esto y presionan y tienen que hacer esto y porque si no hacen esto y porque aquello y que ahora todos vuelvan a clase. Todo es obligación, obligación y no hay ningún reconocimiento, por ejemplo. Y hay muchos errores de gestión, porque al ser cerrada, no estamos viendo el afuera. Si yo necesito evitar problemas, por ejemplo, con lo que usted dijo, los sorteos. Mire, en la escuela de Ciudad de Nieva, Armada Argentina creo que es, tres de la mañana estaban los padres haciendo fila para lograr un banco para sus hijos. Esto no puede ser así. Porque tenemos tiempo, tenemos tiempo para organizar eso y evitar estas injusticias. Pero ¿por qué no se evita esto? Porque no hay comunicación, porque la gestión es completamente cerrada. No nos invitan. Cuando habían reuniones con todos los gremios, era muy educativo, digamos, para todos nosotros, porque cada gremio expresa lo que piensa, lo que ve, lo que le gustaría cambiar, lo que proponer cosas. Y entonces era, bueno, una gestión más abierta, pero ahora la gestión se ha cerrado. Está sólida en un concepto. Y el concepto, a veces yo pienso que es como que se quiere vengar las autoridades del Ministerio de Educación porque decir que los docentes nos llenamos los bolsillos de plata, que desgraciadamente esa frase está, está grabada, está dicha. Esto generó mucho malestar. Sí, sí. Todavía persiste eso. Los bolsillos de plata. Yo quiero decirle a los docentes que a pesar de ser gremialista y todo, tengo 15 horas cátedras después de 30 años de servicio y gano 29 mil pesos. Es decir que no me lleno los bolsillos de dinero. Y no me da vergüenza decirlo. Pero a la autoridad que me representa tampoco le da vergüenza decir algo que no es. Tal vez fue un acto fallido, pero se dijo. Y la verdad que a mí eso me dolió como docente. Yo no soy la mejor docente, no soy un sarmiento, pero le damos a la docencia, a la educación, todo lo que podemos. No todos, obviamente. En un plantel de 19 mil, 20 mil docentes, algunos habrán que son muy buenos, otros no tanto. ¿Cuántos son? ¿20 mil docentes? Sí. Pero el Ministerio tiene 40 mil empleados públicos. Sí, porque ahí sacamos los que son los administrativos y, bueno, el resto del sector público. 40 mil o más, ¿no? Me parece, ¿no? Es que hay docentes que no están trabajando y están encriptos. Y, bueno, pero trabajando hay aproximadamente entre 19 mil y 20 mil docentes. Ahora, Carmen, por ejemplo, un tema que no lo termino de entender. Es esta cuestión de lanzar un plan, con todas las dificultades que hay, de regreso a las aulas y no tener previsto los insumos básicos ni lo que necesitan básicamente, valga la redundancia, las escuelas. Todavía no salgo yo de mi... Es decir, lo analizo el tema y no le encuentro la vuelta. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Traté de explicarlo recién en mi comentario que debe haber un cortocircuito entre estos sectores, áreas del Ministerio de Educación, que no le responden a la Ministra de Calcina. Es que hay veces que no se puede responder. Si a mí me dicen, dame agua, pero no tengo, ¿cómo doy agua? Hay cosas que no se explican, porque no estamos mirando la realidad que está planteando la realidad. Por ejemplo, UDA no estaba, Unión Docente de Argentina, no estaba de acuerdo con regresar a las clases, porque no veíamos las condiciones que habían firmado las autoridades, los kits de bioseguridad que debían entregar. Yo tengo fotos de señoras que están a cargo de la limpieza de las escuelas que no tienen barbijo, que le falta el equipo que tenía, que había acordado el gobierno del Ministerio de Educación, entregarle a las escuelas. Ahora que me digan, sí, bueno, pero no se pueden, son como 800 escuelas. Entonces, habrá que abrir las escuelas que estén en condiciones y no hacer todo un aparato que no soporta el concepto que nosotros, los docentes, tenemos de cuidarnos. Tenemos miedo. Y aparte, hay muchas escuelas que se, desde este 6 de noviembre o 7 de noviembre, que empezamos a la presencialidad, muchas escuelas que han tenido COVID. Y no se sabe, se aplica el protocolo y, bueno, 14 días de cuarentena. ¿Y para qué hemos vuelto? Desde mi punto de vista, humildísimo punto de vista, tendría que haberse cerrado este ciclo maldito del 2020. Cerrado. Ahora se viene otro problema, que es la promocionalidad. ¿Cómo van a promocionar los alumnos? Con los conceptos de aprendizaje superado y todo lo demás. Y los chicos que nunca pudieron comunicarse. ¿Qué se va a hacer con los niños de la ruralidad profunda? Desde UDA. ¿Tienen alguna idea? ¿Por si acaso alguien los llama o los consulta o no? Sí. ¿Cómo se resuelve? Tienen que aprobarlo a todos. La promoción tiene que ser para todos. Y eso de elegir, miren lo que le voy a decir, esto no está tratado en la comisión directiva de UDA que vamos a tener el próximo sábado, vamos a tener una reunión. El tema de la elección de los abanderados. ¿En base a qué? A una comisión. El abanderado tiene valores que están escritos en la normativa vigente del Ministerio de Educación. Los valores tienen que ser solidaridad, respeto, compañerismo, humildad. ¿Y cómo vemos eso online? ¿Cómo vemos eso en un niño de sexto grado, séptimo grado? Me parece que eso es estar fuera de la realidad. Y sí, la meritocracia sirve. Es buenísimo. Pero en estos momentos de pandemia, de anormalidad, ¿cómo vamos a poner a un chiquito, a un alumno, a una alumna, que no tiene los medios, los elementos como el celular o la computadora para comunicarse? Ni siquiera tiene conectividad. ¿Qué nota le vamos a poner? ¿Cómo lo vamos a comparar con un niño de la zona urbana? Una zona urbana, muy urbana, que sí tiene todos los elementos. Eso es mostrar, demostrar y pegar más todavía en la vulnerabilidad de la gente. Estamos vulnerables. Hay una precarización económica tremenda, una precarización hasta social. Carmen, una vez superada, entiendo yo que en algún momento esto se va a terminar o no, uno ya no sabe. No, es dinámico todo. Pero, hipotéticamente, superada la pandemia, ¿usted cree que se debe seguir enseñando con la currícula actual o hay que revisar ese tema? No, ese es otro tema que se podría haber utilizado este tiempo para mejorar la currícula. Hay que incorporar nuevos temas, por ejemplo, alimentación, nutrición. Por decir, hay muchas cosas para tratar acá. Pero quiero comentar dos aspectos. Perdóneme, usted es maestra de, profesora... Ciencias políticas y jurídicas. En el nivel medio. Sí. En Europa van a incorporar, creo que en la primaria, materias vinculadas con la ética y con los valores. ¿Cómo lo ve? Pero son absolutamente necesarias, eso... En toda la Unión Europea, noticia de hace unos días, ¿eh? Pero es que el derecho, por ejemplo, tiene que ser transversal. ¿Cuántas veces usted, por ejemplo, hizo un análisis semántico, morfológico de oraciones? Pero ¿cuándo dejó de ser usted sujeto de derecho? De hecho, nunca, las materias de derecho son absolutamente necesarias para la integración del ciudadano a la ciudad, a la vida política, a la vida del gobierno normal. Es necesario saber cuáles son nuestros derechos. Y eso se está dejando de lado. Está muy bien. Tenía dos aspectos que quería señalar. El primero es que se dé por terminado este ciclo tan espantoso, tan horrible y tan triste. Y que se los promocione a los alumnos para evitar una lluvia de recursos de amparo. Porque los padres no van a permitir que sus hijos, por no tener el elemento físico, como puede ser un celular, se queden de grado, tengan que ir a recuperar. Además que las autoridades del Ministerio de Educación no se olviden cuántos paros hemos tenido, cuántas dos veces hemos aprobado a los chicos por decreto. Y ahí no se dijo nada de los aprendizajes, del derecho a la educación ni nada. Entonces, ahora que estamos en un momento absolutamente anormal, terrorífico para todos, no ponerlos, no ponerlos a los chicos en una situación de agravio, de culpa, y hacer eso. Terminar el ciclo, que creo que terminaría el 18 de diciembre, y promocionarlos a todos. Porque corresponde, porque nosotros estamos hablando, por ejemplo, solamente de los alumnos urbanos, de zonas urbanas, cercanas, aledañas. Pero de los alumnos de la ruralidad profunda, no solamente de Jujuy, tenemos 24 jurisdicciones. Pensemos en Formosa, pensemos en Río Negro, pensemos en los demás. Así que llamar a la reflexión, a las autoridades del Ministerio de Educación, y por lo menos que contesten esto. Está muy bien. Carmen, gracias por esta conversación. A usted por la invitación. Saludos. Gracias, ha sido muy atento. Bueno, ahí está, Carmen Méndez con nosotros. Que tenga una gran tarde. Chau.